Estoy en el McDonald's, donde trabajé hace muchísimos años, en el 97. Ya que no me dejó tomar fotos, pues bueno, hago un videito. ¿Cómo hago un video? Acabo de venir de Saibon, estoy con el abogado Claudio. Deja salir a los expertos. A los expertos, exacto. Estoy tomando un agua en McDonald's porque los productos de McDonald's no están bien. Por favor enfoca... No me quiero, ya lo enfoque antes de venderla. No, no tienes que enfocar. Esta era la sección de parques, pero yo estuve mucho tiempo ahí. En la caja registradora fue donde me hice todos los billetes. ¿Estás regalando uno con el público molesto? Y... Bueno, no conozco a nadie, nadie me quiere, no tengo ningún descuento. Se resume 10 años después de McDonald's. Me corto. ¿Tú vas a tener que cortar y editar? Un blooper. Mira, marico, que... Te babea. Que te cayó el agua. No. 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 Pero...